Buenas tardes la vez pasada o vamos a decir en el ultimo video practicamente hicimos esta prebita que es bien sencilla al local oscilero simplemente ve el radio se le pone power los 9 voltios y se supone que si uno pone el osciloscopio uno ve ahi una onda senosoidal inclusive bien interesante que uno no pone ningun tipo de generador en esta prueba uno pone el radio con los 9 voltios y se supone que hay algo senosoidal ah porque eso es un oscilador y al oscilador lo unico que le falta es que es power para que el oscile esta bien y por eso es que oscilaba entre casi casi efekarier mas 455 una de las primeras efekarier hasta las ultimas efekarier que son como los los 1600 por ahi los 1600 mas 455 estamos claros eso fue la vez pasada con el compañero aqui esta bien ok ok este es bien interesante si esto es un local oscillator se supone que usted en el curso este que le llaman circuitos lineales circuitos lineales ahi usted estudia osciladores ahi usted monta un oscilador que es con opams que es con amplificadores eso lo hace en el laboratorio pero a veces en la clase discuten otro tipo de oscilador que es con transistores inclusive la magia del oscilador es que hay feedback que hay retroalimentación y gracias al feedback positivo es que nosotros podemos tener algo que con meramente los 9 voltios y pues alguna configuración con retroalimentación con feedback ya hay un oscilador yo creo que la compañera esta en esa en esa parte eso esta en la pagina 34 ok entonces ahora ahora estamos en esta prueba que es intentando alinear alinear la antena alinear la antena con equipo porque el manual el manual del radio el manual del radio también te sugiere te sugiere alinear la antena pero sin equipo cuando tu no tienes equipo pues tu puedes seguirle esas instrucciones pues yo le he dicho a las personas no vamos a hacer nada de esto porque esta es la prueba sin equipo nosotros vamos a hacer la prueba la prueba con quien con equipo with equipment por eso yo le dije aquí al compañero que pasáramos a la página 36 porque nosotros tenemos equipo porque vamos a hacer el alignment sin equipo pero hacemos el alignment con equipo with test equipment está bien entonces esta es una de las primeras configuraciones una de las primeras configuraciones en esta prueba hay que colocar un corto hay que colocar un corto circuito está bien entonces hay hay una prueba para hacer está bien ok en esta prueba en esta prueba pues primeramente también se hace la prueba de ancho de banda de bandwidth hay que hay que aumentar la frecuencia esta vez la de 455 la que hay que aumentar la de fecaria no la FM hasta que caiga .707 de la original así que usted coge la calculadora multiplica .707 del voltaje pico a pico que está en el osciloscopio tiene que aumentar tiene que aumentar la frecuencia hasta lo que le diga la calculadora ya hemos hecho esa prueba anteriormente aumentar y disminuirla disminuirla es F-Low aumentar es para quien? para la frecuencia de corte alta ¿estamos claras? ¿estamos claras? ok ok entonces le dije al compañero que esta figura esta figura que está aquí es para la antena alignment y nosotros aún no estamos ¿verdad? el hombre aquí el caballero aquí todavía no está en la antena alignment está en el oscillator el oscillator alignment entonces el oscillator alignment este parrafito es la figura anterior esta la figura anterior lo único que es sin el corte o sea que cuando usted haga esta prueba que le tiene que colocar un corto mide el ancho de banda y una vez haya medido ancho de banda que que ya tiene F-Low y F-High que ya tiene F-Low y F-High y ya y ya tenga por aquí el ancho de banda cuando se va al auxilero al alignment lo que tiene que 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 es remover el corte no se vaya esta figura porque esta figura es para la otra parte del antena de la antena alignment estamos claros y quedó grabado por si usted tiene duda ¿está bien? ok ok entonces bien interesante bien interesante aquí en el auxilero alignment nosotros vamos mire nosotros vamos a ponerle en el generador 540 que bueno que Puerto Rico no tiene una estación en el 540 tiene en el 580 porque si no habría que habría que hacerlo en otro número porque si no interferiría con con alguna estación de Puerto Rico pero como Puerto Rico Puerto Rico no transmite nada en el 540 ah pues podemos hacer esta prueba o sea que ponemos 540 de carrier 400 hertz eso es FM 80% de de índice de modulación claro obviamente modulación AM ok pero aparte de eso pide pide otra cosa que 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 des vueltas des vueltas al dial al al tuning knob counterclockwise hasta que el pointer esté alineado a cuánto a 540 a que significa eso que nosotros vamos a a dar a darle vueltas a esto a darle vueltas a esto hasta que esté más o menos verdad más o menos alineado donde esta este puntero en el 540 y se supone que si usted tiene esto alineado al 540 y usted está transmitiendo aquí digamos vamos a enseñarlo aquí al 540 en el generador pues se supone que se supone que cuando prendamos esto cuando prendamos esto ahí hay un tono y usted va va a tener que 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 debería este uno de los técnicos me hizo la sugerencia muy correcta intentar con un destornillador plástico para que los los destornilladores de metal pueden causar cierta interferencia ah pues que que dice las instrucciones tiene que ajustar quien el el 5 tiene que ajustar el 5 for a peak on the oscilloscope y el el lleva ratito ahí ajustando el el 5 de que color es el el 5 es el rojo pues ajustamos el el 5 hasta que veamos un pico en el generador y también escuchemos el tono obviamente cuando el hombre mueve el dial este no es vamos a moverlo aquí le voy a mover el dial ya ya no va a escuchar el tono porque porque se fue del 5 40 ah que 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 dicen que dicen las instrucciones que dicen las instrucciones que entonces acá nosotros ya él se cansa del 5 40 la la otra instrucciones es irse a donde mira irse a donde al 1600 kilohertz ah pues nos vamos al al 1600 vamos a ponerlo uno seis cero cero kilohertz kilohertz uno viene intenta ponerlo acá en el 1600 me puse me puse los espejuelos ve para para ponerlo aquí verdad más o menos en el 1600 y en el casi en el 1600 escuchamos el tono podríamos aquí volver a volver con con el destornillador rojo a ajustar el E5 también las instrucciones te indican que puedes que puedes trabajar aquí con el capacitor con el capacitor que sea de correspondiente al oscilador de la o la capacitancia de la parte AM también también lo puedes hacer y esas esas instrucciones o esas figuras también también están acá mire usted usted puede usted puede localizar que que tornillo corresponde al oscilador de AM y también intentar ajustarlo para poder escuchar el tono y que su oscilador esté bien alineadito